No hay lenguas, pensé que tuve al hablar Tengo tanto que decirle a mi amor Hasta oír que me lloraba A mi madre No hay lenguas, pensé que tuve al hablar Tengo tanto que decirle a mi amor Hasta oír que me lloraba Como dice la que destruyera salmín Hasta oír que me lloraba Tengo tanto que decirle a mi amor Hasta oír que me lloraba Dime que quieres, mi padre Por el que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida Pero no puedo olvidarte de ti Ya me he mentido muchas veces Que no puedo seguir sin ti Porque te voy frente de mi vida Que te quedas solo aquí Y ahora que hay un sitio No hay lenguas, pensé que tuve al hablar Tengo tanto que decirle a mi amor Tengo tanto que decirle a mi amor Y te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Dime que quieres que yo haga, que no estás aquí Vengo a seguir con mi vida, pero no puedo olvidarte a ti Ya me he perdido muchas veces, pero no puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida, y me dejaste solo aquí Dime que quieres que yo haga, que no estás aquí Vengo a seguir con mi vida, pero no puedo olvidarte a ti Ya me he perdido muchas veces, pero no puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida, y me dejaste solo aquí Y ahora que hago yo sin ti Y ahora que hago yo sin ti Y ahora que hago yo sin ti Yo no sé lo que pasó, donde cuando se perruco nuestras vidas, querida. Conoce que estoy ahí, con la mano de una de mi vida. Querida, soy perdido, si tú no estás aquí, es el baile que respiro por aquí. El mundo lloró la rosa, el mundo da razón, porque no te marchaste sin decir adiós. Viene y va a pensar que ahora que todo loco será un lugar de mí. No puedo vivir así, sin sus lindos ojos y su linda mirada. Puedo vivir así, no puedo vivir así. Puedo vivir así, no puedo vivir así, no puedo vivir así. Puedo vivir así, no puedo vivir así, no puedo vivir así. Puedo vivir así, no puedo vivir así. Puedo vivir así, sin sus lindos ojos y su lindos ojos y su lindos ojos y su lindos ojos. Puedo vivir así, no puedo vivir así, no puedo vivir así. 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 Solo se encuentran.